¿Qué determina el poder adquisitivo de la moneda? ¿Cómo se estabiliza y qué se requiere para estabilizarla? Es decir, si yo comprase algo de bitcoins, ¿quién puede manipular el valor de eso? Todos. El poder adquisitivo de bitcoins es determinado de exactamente la misma manera que el poder adquisitivo del euro, la libra esterlina, el yen japonés o el dólar americano. Son determinados a través de la fuerza del mercado de oferta y demanda. En mercados internacionales con liquidez que operan alrededor del reloj, una de las diferencias fundamentales es que el intercambio de bitcoins nunca para. Ha seguido de manera continua por siete años y la red nunca para. Cada diez minutos, el corazón de bitcoin late y las transacciones son procesadas. Los mercados nunca cierran. No hay cierre de precio para bitcoin. Es un constante promedio. Y en ese intercambio, una capitalización de mercado de aproximadamente 12 mil millones de dólares es ahora intercambiada internacionalmente, que son 12 mil millones de dólares para una moneda global. Es un pescadito nadando en aguas llenas de tiburones. Y cada corrector, cada ballena, entra ahí y mueve ese precio por todas partes. Así que ahora mismo, la experiencia de vivir con bitcoin, la cual he estado haciendo todo el tiempo por más de tres años, es una montaña rusa. Absolutamente una montaña rusa. He visto cambios de 20% a 30% en un día. Y aún así, se observa las tendencias a largo plazo, el volumen sube, las transacciones suben y la volatilidad desciende. Y la belleza de esto es, no puedo vender eso a un americano, no puedo vender eso a un inglés, no necesito vendérselo a un argentino, no necesito vendérselo a un brasileño, no necesito vendérselo a un venezolano. Fui a una conferencia y un argentino me dijo, no estoy preocupado por la volatilidad, nuestra moneda tiene volatilidad así, bitcoin tiene volatilidad así, prefiero ir en esa dirección. Y no necesitas explicarles por qué. Su gobierno arrojaba a personas desde un avión hace no más de 35 años por no estar de acuerdo. Ellos ya saben por qué la separación de Estado y dinero es buena idea, así que la volatilidad es relativa.